Para este lunes 21 de junio, las placas que circulan son las terminadas en número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Por lo tanto, no podrán circular las finalizadas en 1 y 2. Las placas autorizadas para circular lo pueden hacer de 5 de la mañana a 9 de la noche en todo el país. Asimismo, se debe tomar en cuenta que si las personas necesitan circular en su vehículo en horarios o día con restricción sanitaria, la medida cuenta con 20 excepciones que pueden consultar en el sitio web de Presidencia. Las personas pueden circular 4 días de la semana, de lunes a viernes y el fin de semana siguiente. La circulación es por placas como de costumbre ya. Así estará durante esta semana. 21 de junio no circulan placas terminadas 1 y 2. 22 de junio no circulan placas terminadas en 3 y 4. 23 de junio no circulan placas terminadas en 5 y 6. 24 de junio no circulan placas terminadas en 7 y 8. 25 de junio no circulan placas terminadas en 9 y 0. 26 de junio no circulan placas impares y 27 de junio no circulan placas pares. Recuerde que del 28 de junio al 11 de julio la restricción regresa a placas pares e impares para todos los días de la semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video